¡Suscríbete al canal! ¿Quieres jugar algunos juegos? ¿Quieres jugar algunos juegos malos? ¿Quieres jugar un juego real en cooperativo? Recién he habido cuenta. Y bueno, ya era tiempo de jugar otra cosa. ¡Sin nada de pinches asesinos culeros! ¡Ay no! ¿Cómo me fui a meter en esto? ¡Güey! ¡Casi nos ganaste sin que pudiéramos hacer nada! ¡Dale tranqui! ¿Dónde está la escotilla? ¡Ay güey! ¡Déjame en paz! ¿Cuál es tu problema, eh? ¡Ay no mames! ¡Help! ¡Help! ¡Ayuda! ¡Ayúdenme! ¡Mejor no hablemos de eso! Bueno, vamos a empezar. ¿Listo? Para ponerle a empezar juego. ¡Hasta Bob! ¡Hasta Bob! ¡Probando! 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 ¿Ya? Sí. Inicia. ¡Listo! Ok. This is the place. Find a way in and check the entire house. ¡Sobres güey! ¡Sobres! 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 ¡No! ¡Andale güey! Ahí voy, estoy poniendo el link Sobre Tómate tu tiempo No hay pedo Hay que encontrar un hoyo o algo así Para poder entrar Esto hizo un buen trabajo Aquí mero 15 de noviembre de 1889 Intenté salvarla pero fracasé Me es que gano por vencido Prometo traer de vuelta a Gretchen pero me temo Que la niña se ha perdido para siempre Bult Ludere Pues con esos nombres Que bueno que se perdieron Pinch mama Ya eh Investigamos la necromancia de Roma, Babilonia y Grecia Estuvimos los textos del libro egipcio de los muertos y los rituales del vudú africano Experimentándonos con esas magias oscuras Algunas funcionaron Con el cual nos emocionó Ok Ahí está ¿Quién? 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 Güey Va muy lento No creo que nos pueda hacer nada Me gusta Me gusta para nada Ya encontró otra llave La lleva al dormitorio Vente ¡Estoy atorado! ¡Estoy atorado! ¿Cómo atorado? No mames güey Vente Güey Viene conmigo No me gusta No me gusta ¿Yo no estoy detrás de ti? Es broma güey ¿Cómo haces eso? ¡Qué maldito! Agárrate estos pinches cerillos Estos pinches cerillos güey Mira aquí hay una nota Dice Puede volverse en tu contra En un instante Así es como mató a mi esposa Gretchen Darle la muñeca siempre Había funcionado ¡Hostia! Güey No hace nada Agárrate Esta muñeca Deja esa en el suelo Y agárrate Agárrate esa A ver ¿Viene por acá? Sí, ya sé No te preocupes No güey Ni viene ¿La estás escuchando? Está por acá Pero X Vamos a ver Si hay algo más Multa esta cosa Suena muñeca ¡Pinchillo ni güey! Bien Suena muñeca ¡Pinchillo ni güey! ¡Hombre güey! ¡Qué pedo! ¡Me asustó! Léate esta pinche nota Yo te cubro la espalda ¡Léate la pinche nota! No quiero leer la puta nota ¿Qué es esa cosa? Güey No hace nada Listo Vente por acá ¿Qué sacó un pedo eso? Una pinche muñeca No hace nada ¿Qué sacó contigo? La muñecas caminaban No me imaginé Que saltarían Como Pinchos animales salvajes La verga Listo Vente por acá Vamos a buscar Dame el chanzanito A mover el abanico Porque Está dando directo en la cara Ok Ay güey Qué pedo Ya se transformó Tranquilo güey Acuérdate que una nota decía Que se iba a transformar Oh chinga Esa es ella Tengo un pinche tigre ¿Por dónde está? Pinche tigre toño La verga ¿Tienes conmigo? Me da miedo esto güey No puedo Te puedo jugar Juegos tu carajo A ver Dios mío Ese pinche ruido De la puerta es horrible güey Demasiado ruidoso ¡Buenísimo! Ay güey Pinche tigre toño No mames Corre ¡Uy! Te quito la muñeca Vete, vete, vete Güey Jame la pinche muestra ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yanis, ¿dónde estás? ¿Dónde estás güey? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Chingado Es un camino sin salida Me quito la muñeca Ok, vámonos Déjame pasar No, no, güey Nos atoramos Salta, salta Por favor A ver, voy a empujarla Ahí está, ahí está ¿Cómo puedes empujar? Pues que igual que cuando Agarras muñecas Agarra la muñeca Por favor Fíjate tú, tranqui Güey, viene otra vez Cuidado, no te vaya a agarrar la muñeca Güey, ya te atoraste otra vez No hombre Unos genios Te va a quitar la muñeca Güey, sígueme a mí, chingados Uy, perdón Oye, tranquilo, viejo Creo que se enojó ¿Por ti? Sácala, sácala, sácala O tal vez solo quiere un poco de cereal Que vaya por ti para que la saques Ah, no sé si se mueva, güey Bueno, lo voy a pasar por detrás Sí, aquí está la llave Llave del sótano Y agárrate una Agarra una negra Vente, yo también Vente, vente, vente Sígueme Sígueme Vente Cierra la puerta No puedo entrar aquí ¿No? No creo ¿Seguro? Pues no debería Vamos a encender esto Ok Ahí va una Yo tengo una Cuando se termine De quemar esa muñeca Tú pones la tuya Yo iré arriba A buscar otra Agárrate más leña También Ok Ok, ya pongo otra Tengo otra muñeca negra ¿La voy a quemar? Y vente Ya quemé otra ¿Te agarró? No 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 Se supone que te puedes Meter a la caldera Y te haces grande otra vez No veo nada Me asustó, güey ¿Qué hago? ¿Ya puedes entrar? ¡Madre! ¡Madre! ¡Dijiste que me asustaba! ¡Dijiste que me asustaba! Bueno Tú quédate aquí, hombre Ya Espérate ahí Abre las puertas, ¿no? ¡No! ¡Ya me encontró! ¡No! ¡Chingado! Güey Esto duró un chingo Nomás prende el fuego La prende el fuego Pero la muñeca se movió ¿La quemó? ¿Salgo? Pues ahorita no está Vente para acá Aquí Agarra madera Ahí Y regrésate Para que estés listo Para encender Si se ocupa Cierra la puerta Cierra la puerta ¿Cuántos faltan? Güey ¡Ya me encontró! ¡No mames! Ay La neta no me acuerdo ¿Cuántos faltan? Tengo que encontrar Más muñecas negras Dios mío Soy un picho La neta güey No mames Me sacó un pedo Y dijiste que no asustaba Y me asustó Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Ayúdame Ayúdame O sigo aquí adentro Voy a quemar Una llave Una vez Ay chingada madre Se nos apagó ¿Cuántos faltan? Ahí abajo Dicen Dos Tengo que encontrar La otra Pero no asusten a más Pero no estaba bien Espera de que se vaya Sí, es lo que voy a hacer Solo cálmate güey Ay pinche cosa cagante Ya parece un pinche asesino De Death by Daylight Pero gente como tú güey Que viene nada más A chingar la madre güey Y no necesito De pendejadas No, ya se apagó Busca leña güey Busca leña Chingada madre Y regrésate Chingada madre Regrésate, regresate Cierra la puerta Cierra la puerta Oh my god Ay Yo ni necesito Es agarrar leña ¿Qué hago? Agarrar leña ¿Y de qué te sirve estar vivo? Si estás bien pinche pendejo No sé dónde hay leña Tienes que buscar Chingada madre Ya Tú por pendejo A ver, espérate Voy a salir yo Y te digo dónde hay leña A mí ya no me puede cachar A ver ¿Te saliste? No, se metió Se supone que no puede entrar Ya perdimos Todos perdieron ante la pinche oscuridad Chingado, pinche vato Todo por tu pinche incompetencia Me cae de los hijos Maldita sea Ya sabía dónde estaba la última muñeca Ay, Dios Qué feo No me gusta este juego Ya te invité Oh, ok Una vez más ¿Qué feo contigo, Yoni? ¡Estás de juego de miedo! Pues es un juego de miedo, pendejo Obvio Eso dijiste que no daba miedo Es que se me olvidó decir que eso le da miedo a los pendejos Pues yo no sé dónde estás tú Por eso nomás tienes que bajar Subiste unas escaleras, bájalas Tan simple como eso Fui por otras escaleras No, ven por acá No seas idiota Este es tú Es un cretino Y vamos Es que no mames, güey No agarres esa madera ¿Estás listo? Ya pusimos la primera Ya voy por allá Ah, me agarró Ahí va otra ¿Qué onda con esa vieja? Ven con papá, pinche perro Ya va Ya falta menos, ya falta menos Ya va a venir Pero tengo una muñeca Ya va a estar un ratito así, tranquila Ya encontré una más Lo siento para todos los que están viéndome No soy muy valiente La neta Parece que te va a dar un paro del corazón Déjame No más puedo agarrar uno a la vez Ya me agarró Venga, madre Ve afuera Consigue leña Y préndame el fuego Todavía tienes leña, ¿no? Yo tengo la mía Listo Ya tenemos todas Nomás ponemos estas dos Y ya chingamos Tengo miedo 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 Güey, pon eso en chinga ya Ya, ya ganamos Ok, ¿y ahora qué? No sé Pues vámonos ¿Qué? Oh, la encontramos Aquí está Agárrala No quiero tocarla Agárrala Agárrala Me vas a asustar Andale Te doy el honor De que seas tú Es un cuerpo Al chile Al chile no sé Ok, ya ¿Quieres ver lo que hicimos con ella? Hemos estudiado Y ejecutado Algunos experimentos Ella es realmente poderosa Puedo Así que para tu siguiente trabajo Había una casa En la que una copia murió La casa de Withers Residencia Un externo Deliverio Dice que hay De definitivamente Al chile A la madre Ella no puede Ves Te dije que iba a estar chido Está Quiero volver a jugar A este juego Jamás Sentame ¿Por qué? Me cagué Estuvo horrible Oh Dios mío Es tan chido Pues ¿Qué les puedo decir? La verdad El juego resultó Mucho mejor De lo que esperaba En verdad Que lo recomiendo Mucho para reírte Con tus amigos Lamentablemente Aún no hay más monstruos A los cuales capturar Así que Lo voy a dejar hasta aquí Espero que se hayan divertido Si les gustó el video Suscríbanse Compártanlo con sus amigos Y regálame un like Si quieres ver más juegos de terror Hasta la próxima Ja no hay más No hay más No hay más Buenas